Música Bueno gente, pues hemos hecho la clasificación ya Ahí se vino que hemos sacado más de un segundo a segundo Yo creo que ya es hora de subir la dificultad Jugamos en difícil, pero ahora habrá que poner la máxima Que es muy difícil Y yo creo que es ya hora Ya que estamos con la KTM, ahora será mucho más fácil Y esta carrera, pues yo creo que Tenemos muchísimas probabilidades de ganar Esperemos que no nos pase nada Ahí se vino el nivel 38 Y vale, equipo desbloqueado repasó la onda Ya puedo jugar con la onda en el online Que es bien, madre mía Vamos a arrancar ahora Aquí en esta carrera La carrera de Moto3 está a punto de empezar Aquí en el circuito de Barcelona, Cataluña Donde asistiremos al séptimo evento del calendario Como podéis ver en las imágenes que emitimos desde la pista Hará buen tiempo durante la carrera Bueno, pues al igual que en muy hielo Carga en despejado Como ha dicho Ernest Rivera Y nada La pista está a bastante temperatura Esta vez no he modificado ningún reglaje Ni nada Os voy a enseñar como está la moto Ahí estáis viendo el motor Después el chasis Que también lo he mejorado La suspensión también Y los frenos todavía no, vale Así que nada Vamos a arrancar gente Esperemos que sea una buena carrera Y a ver si conseguimos un buen puñado de puntos otra vez Ya que nos va a hacer bastante falta Ahí se viene uno 52-1 Vamos a arrancar Vale, ahí está Dani Kent Esta va a ser la lucha, eh Dani Kent Oliveira Pero sigue teniendo velocidad más Punta más que nosotros, eh Sigue teniendo más velocidad No, tío No toca remontar No toca remontar Venga, me la juego Me la voy a jugar Dani Kent también ha salido perjudicado Ya que estas motos son bastante peor, ¿no? Que la KTM Venga, venga Vamos a ver Ahí estáis viendo que también he modificado el color de la moto Ahora me gusta mucho más que antes Por cada moto tendrán un diseño nuevo Está bastante bien Vale Ahí está Ajo Vamos a ver ¿Cómo rebufamos? A ver si podemos coger Paquete de datos Debloqueado Madre mía Ahí estáis viendo la velocidad punta que tiene la KTM Décimos Madre mía Que bestia Vale, aquí justo Venga, que se puede remontar Y Kent que estará Espero que esté bastante atrás, eh Ahí nos tocamos en la primera curva No sé si fue culpa mía Pero lo siento si le toqué a KTM A Kent Perdón Vuelta 2 de 6, eh Vale Nos estamos acercando bastante A Locatelli Venga, venga Venga, venga, venga Madre mía Cuartararo Primero Y Oliveira Segundo Los rivales Del mundial No, tío Me he ido largo Me he ido largo ahí Madre mía La he liado bastante Venga, venga Vale, por aquí Octavos Maxbow No ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se? ¿Ahora qué habré hecho yo? Es que no sé ¿Por qué se ha levantado ahí? Se vi Y Se ha Ha salido volando No lo entiendo Vale, cogemos rebuff Vamos a ver Venga, venga, venga Venga Ahí nos acercamos Bueno, no mucho Récord del circuito Para nosotros Madre mía Aquí Qué pedazo de levantamiento Cuartos Ahí estamos ya, eh Cuartos Madre mía, eh No hemos ido hacia afuera Para coger tracción Ahí está Efren Vázquez Que puede hacer podio en su casa Pero yo creo que Se lo voy a quitar, eh Lo siento, pero te lo voy a quitar Va, Efren Es el mejor español En el Moto3, la verdad Es el mejor español Vamos, habrá estado luchando Cuartararo y Oliveira Dos portugueses No Creo que Cuartararo es francés O no sé Oliveira es portugués Vamos a meter por aquí Y le adelantamos Terceros Ya tenemos el podio asegurado Cómo ha cambiado Nuestro campeonato En dos carreras Vamos a tener una lucha interesante Con Cuartararo Y Oliveira Ahí estamos A 1,1 De Cuartararo y Oliveira Venga, venga Vamos KTM Madre mía La KTM Es que Pfff Cómo se ha notado el cambio Hay un cambio bestial Ahí derrapando Estamos forzando Muchísimos neumáticos Vale, ahí Estoy viendo la goma trasera Que la estamos Desgastando al límite Vale, estamos encima ya, eh Estamos encima ya Por cierto, tuvimos Oferta de la estrella Galicia 0,0 Es decir, la moto de De Cuartararo Pero No, tía Otra vez Pero yo tengo la ilusión De estar con mi equipo ¿No? Madre mía Y cómo se va la moto Ya no tenemos Rewin Ya no tenemos Rewin en el flashback Por si no lo sabéis Madre mía Aquí forzando al límite Y cómo nos cargamos Eh Ya era demasiado pedir Al menos hemos hecho Una buena No, tío No No Hemos perdido la carrera Por una tontería mía La madre que parió A las gomas Madre mía Octavos La he liado Como siempre Mira, mira, tío Que se me va la moto Manda cojones Hemos perdido una oportunidad Increíble Para recortar puntos Madre mía Esta tezquita ya La goma esta de los cubones Bueno Octavos Madre mía Podría haber quedado tercero Y al final He dado el podio Regalado a Vázquez Esperemos haber recortado A Kent Algunos puntos Vamos a ver Cómo quedó Dani Kent Décimo tercero Bueno Como es culo Teníamos esta carrera En el podio Y al final Nada Seguimos recortando Hemos recortado Bastantes puntos Y nada Hay Efren Vázquez Cuartararo Y Oliveira Que están en un Un trapo Y nosotros Que estamos por aquí ¿No? 70 puntos Si no No hubiésemos caído Madre mía La cosa hubiese cambiado Ya muchísimo Hubiese cambiado Bastante Bueno gente Estas son Así son las carreras No pasa nada Menos hemos recortado Puntos a Dani Kent Que es lo importante Y nos quedamos Con la buena remontada Que hemos hecho ¿No? La verdad Que está bastante bien Ahí conseguimos Bastantes puntos 14.000 Y al final Tenemos 62.000 Seguidores Así que nada Gente Podemos hacer Podio Pero no pasa nada En la próxima carrera Más y mejor Ahí estáis viendo Vamos Vale No está bogeado Esta vez Está bien Bueno pues Estamos Un poco enfado Pero bueno Una carrera No pasa nada Se intentará La próxima vez Y nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Comenta Forma libre De Hulek Y suscríbete Para más Más Mundo Carrera Motos Y esto Todo en este vídeo Hasta luego Lo só Que nos CMV Gracias.